Y vamos a dar inicio con la conferencia que es Big Data, presentada por Abel Coronado, quien es maestro en ciencias en estadística oficial por CIMAT. Y bueno, Abel, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Karen. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los amigos de Software Guru que hacen posible este tipo de interacciones. Muchas gracias. Permítanme compartirles esta presentación. No me considero un experto del asunto de Big Data, más bien me considero una persona, un ingeniero en sistemas, un desarrollador de software que está preguntándose tal vez lo mismo que muchos de ustedes, ¿y qué diablos es Big Data? De pronto, no sé si a ustedes les pasó, empezó a sonar este run run en las empresas. De pronto hay gente que dice, hazle Big Data a mis datos y enséñame algo, ¿no? Manejan esto como un término demasiado abstracto o demasiado mágico a veces, que la verdad es que nosotros que somos ingenieros, lo primero que intentamos hacer es, ok, sí, pero ¿qué es? ¿Cómo lo puedo programar? ¿Cómo puedo convertir eso en una aplicación? ¿Cómo puedo convertir eso en algo ejecutable? ¿Cómo voy a pasar del concepto abstracto que ya le vendieron a mis jefes a una aplicación ejecutable, algo que se ve en web, etcétera? Entonces, este es el objetivo general de esta plática poder compartir con ustedes los hallazgos, poder compartir con ustedes material, dejarles muchas ligas, mucha tarea, muchas referencias para que por cuenta propia puedan llegar a su propia conclusión. Como les decía, muchas gracias a los amigos de Software Group por hacer esto posible. Bueno, lo primero que se me ocurre, o lo primero que se me ocurrió cuando empezamos a reflexionar en el tema de Big Data es esta parábola visual de un conjunto de ciegos tratando de definir a un elefante. Pues cada quien definía al elefante en función de lo que tenía enfrente. Entonces, ese es yo creo que uno de los primeros problemas al que nos vamos a enfrentar a la hora de definir este tipo de cosas. Son temas amplios, contienen muchas aristas y cada quien lo va a ver desde su propia perspectiva. La perspectiva que yo les voy a ofrecer es la perspectiva de, si lo queremos ver así, de desarrollador de software con algunos tintes de estadística. Si se fijan, la cantidad de cosas que hay alrededor de Big Data pueden ser vistas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la nube de palabras que tenemos, hay dos nubes de palabras aquí, arriba a la derecha, no, abajo a la izquierda, la que está aquí, es una nube que sale de leer, identificar y calcular esta nube de palabras a partir de los escritos de Garner. Entonces, Garner pone énfasis en los negocios, en organizaciones. Arriba a la derecha tenemos una nube de palabras que es resultado de analizar los textos de una revista que se llama Significance. Está más bien formada por estadísticos y entonces ellos se enfocan más en la estadística, en las pruebas, en la ciencia. En términos generales, ahí podríamos poner el punto de partida de esto. ¿Qué dice Garner de esto? Bueno, Garner dice que Big Data es información en grandes volúmenes, grandes velocidades y gran variedad que demandan, esta característica de la información demanda formas de procesamiento innovadoras y viables económicamente, que permitan mejorar la comprensión profunda y la toma de decisiones. Tal vez esto no ayude demasiado, pero bueno, es una primera aproximación. Vamos a encontrar el tema de volumen, velocidad y variedad de información. El volumen, como ustedes ya saben, en grandes exabytes de información, la velocidad en el flujo con el que está llegando la información y la variedad. Bueno, antes de todo esto nosotros podíamos casi casi como restringir nuestras bases de datos a un formato relacional, vamos a decirlo así. Ahora ya ni siquiera eso lo podemos restringir. Y la búsqueda, la búsqueda de Big Data, se resumen a esta palabra en inglés que no tiene una traducción directa, insight. Yo la traduje en lo que les leí como comprensión profunda, pero en realidad quiere decir poder obtener del análisis de la información conocimiento que nos permita tomar decisiones, comprender mejor una compañía, comprender mejor una situación. Entonces, en términos generales, esta es una definición de Big Data. Vamos a aterrizarlo en un contexto más tecnológico, en un contexto que nos vaya permitiendo ir permitiendo visualizar qué onda con este tema de Big Data. Y entonces inmediatamente aparece otro término, por si no fuera suficiente, ¿verdad? El término denominado ciencia de datos. Entonces, Big Data es como un gran contexto en el que la fuente de información son cosas que se han dado por llamar el Internet de las cosas. Por ejemplo, todo aquello que tiene sensores ahorita y está conectado a Internet, desde las pulseritas estas que nos ponemos para el fitness, que nos están midiendo los pasos que estamos contando, los GPS que traemos en los celulares e infinidad de objetos con sensores conectados a Internet o que están contribuyendo. Esa es una de las fuentes de este gran diluvio de datos. También el Internet de las personas, que son todo este conjunto de interacciones de las personas en las redes sociales. Esto también está aumentando el flujo de información. El Internet de las ideas está muy relacionado con el asunto de crowdsourcing. Es decir, personas contribuyendo colaborativamente a resolver un problema, a generar ideas orientadas de manera muy particular. A veces esto se hace, por ejemplo, a través de concursos, a través de convocatorias masivas, etcétera. Y bueno, el Internet de todo, perdón, el Internet de todo a final de cuentas. Todo está conectado a Internet de pronto y estamos recibiendo una avalancha masiva de información. Eso vamos a llamarle en este esquema datos crudos. Ahí hay información de muchos tipos, desde blogs de texto abierto hasta formatos muy estructurados. Se le llama información estructurada y desestructurada. Es decir, información que no está escrita para ser procesada de manera natural por una computadora como un tuit. Lo que escribimos en un tuit a la hora de exponer algo no está diseñado para que una computadora lo lea. Es más bien para comunicarlo a otras personas. Eso le podríamos llamar un ejemplo de información no estructurada. Información estructurada que viene a lo mejor generada por máquinas y que sigue una consistencia y que está diseñada para ser leída por máquinas. Bueno, ahí tenemos esa acumulación de datos. Después, tenemos el tema de ciencia de datos. Y ciencia de datos es un tema que genera, bueno, al principio a mí me generaba mucho conflicto porque pareciera que son cosas que se van inventando para vender algo, ¿no? Pero no, en realidad sí tienen un trasfondo profundo. Podemos encontrar incluso los momentos específicos en donde han sido definidas estas cosas. Y bueno, la ciencia de datos en esencia es aquella disciplina que transforma estas grandes cantidades de información en de datos, en información con significado que me va a servir para tomar decisiones y actuar. O sea, lo que está en medio, el proceso que le aplico a los datos, le vamos a llamar ciencia de datos. La ciencia de datos está disparada por preguntas. Hay que saber hacer preguntas y esto tiene mucho que ver con los expertos del tema. Es decir, tenemos que, no podemos hacer preguntas si no conocemos el tema que nos interesa. Necesitamos expertos en los temas. Si estamos trabajando en temas de redes sociales, si estamos trabajando en temas de análisis de información, de series de tiempo, etcétera, vamos a necesitar expertos capaces de identificar y comprender la información que nos está rodeando. Ellos van a disparar las preguntas. Por el otro lado tenemos al análisis de datos. Todo esto converge en lo que llamamos ciencia de datos. Y el análisis de datos es una forma muy genérica, muy abstracta de llamarle a temas estadísticos de minería de datos, machine learning, análisis de redes relacionado con el tema de grafos, para que no se confunda con redes de computadoras estrictamente y todo lo que se les ocurra. Entonces, de esa manera es que vamos a hacer converger el tema de Big Data con el tema de ciencia de datos. ¿Qué es un científico de datos? Entonces, bueno, si ya dijimos que el que va a encargarse de procesar esta gran cantidad de información es la ciencia de datos, pues entonces necesitamos un científico de datos. Y entonces para esto me encontré un diagrama de Ben muy interesante que nos habla del gran reto que es la ciencia de datos y en particular tener y ser un científico de datos. La primera cosa que a mí me hace ver esto es si nosotros como empresas, como universidades, como personas, lo que sea, queremos entrar en el tema de Big Data, tenemos que invertir fundamentalmente en formar a científicos de datos o en formarnos como científicos de datos. ¿Por qué? Porque el científico de datos es un mutante muy extraño que tiene habilidades avanzadas de desarrollo de software, como Python, R, lenguajes de programación puros. También tiene conocimientos de estadística y matemáticas y también tiene conocimientos en el tema particular que le llama la atención o el tema particular en donde él está aplicando la ciencia de datos. Tiene que conocer el área sustantiva, la empresa particular, el tema fundamental. Entonces, si se fijan, ahí hay una convergencia que se llama ciencia. En el centro de esta lámina hay una convergencia denominada ciencia de datos. Bueno, eso es algo que nos puede servir para más o menos identificar el asunto del científico de datos. Por otro lado, hay una realidad que está presente y que no va a cambiar y es el crecimiento exponencial de la información. El crecimiento exponencial de la información es tal vez uno de los primeros motivadores al tema de Big Data. El otro motivador tiene que ver con que llegamos a límites físicos en la construcción de procesadores. Al final de cuentas, ya no en esta gráfica, por ejemplo, el verde me gusta mucho. Esta gráfica de tendencia verde nos muestra cómo la velocidad de los procesadores se estancó. Ya no va a haber procesadores más rápidos con la tecnología que actualmente estamos construyendo procesadores. El día que evolucione la tecnología y tengamos nuevas formas de construir procesadores a mayores velocidades, entonces tal vez el escenario vuelva a cambiar. Pero mientras eso no suceda, mientras tengamos procesadores a 3.y algo GHz, entonces ahí van a suceder cosas interesantes. ¿Por qué? Porque ya no podemos aumentar la velocidad porque si no se fundirían los elementos internos del microprocesador y no tendríamos computadora. ¿Qué están haciendo las empresas? Lo que están haciendo las empresas es aumentar el número de cores, de núcleos dentro del microprocesador. Ese ha sido, eso fue un primer paso y eso inició en el 2005. Tal vez ni cuenta nos dimos, pero a partir de 2005 hay un cambio radical que nos obliga a repensar la forma en cómo estamos procesando la información. Entonces, si se fijan, los dos grandes motivadores o disparadores del tema de Big Data es los volúmenes inmensos de información más una capacidad, una limitada capacidad de procesamiento por computadora. Entonces, ahí tenemos los dos disparadores. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución, no sé si me atrevo a decirlo que ya esa es la solución, pero bueno, una forma en cómo hemos decidido enfrentar esta problemática es a través del cómputo en paralelo. El cómputo en paralelo en términos generales es difícil de programar. Lo hayas intentado una vez o a eso te dediques. Sabes perfectamente que incluir el tema de multihilos en la programación o considerar el cómputo en paralelo es cero trivial. En 2004, Google publica con científicos, obviamente ellos desde tiempo antes estaban ya enfrentando este problema de la masividad y de tener que resolver problemas eficientemente y era obvio que ninguna de las computadoras de manera individual iba a tener esa capacidad de diseñar estradas que simplificaran la construcción de algoritmos para cómputo en paralelo. Y entonces nace el concepto, esta técnica denominada MapReduce. Entonces MapReduce está muy cercana al tema de Big Data, aunque hay que aclarar, como lo traté de mostrar en esta lámina, no es todo Big Data, no es todo cómputo paralelo. Hay muchas más cosas que hacer, hay muchas más cosas que investigar, pero MapReduce es hasta al día de hoy el algoritmo y la técnica más utilizada y aprovechada para enfrentar problemas de Big Data. En términos generales, ¿qué es MapReduce? En términos generales MapReduce es la segmentación en cientos o miles de computadoras en dos pasos fundamentalmente, bueno tres pasos. El paso de mapear, es decir, de este lado vamos a tener archivos inmensos e información, grandes cantidades de información que están distribuidas en un sistema de archivos distribuido, obviamente. Y estas computadoras, cada una va a tomar un pedazo de esa información y va a generar tuplas, key value. De hecho eso es todo lo que hace el primer paso. El primer paso solamente es segmentar los pedacitos de información que le toca en tuplas key value. Se acabó. Simplemente es, vamos a llamarle así, un parseo o una segmentación. Obviamente depende del algoritmo y de lo que queramos resolver, pero esencialmente la primera salida de MapReduce es conjuntos de key y values. Estas listas de valores y llaves se agrupan por llave. Esto es algo muy interesante que no siempre se ve o que de primera instancia no lo había yo identificado a la hora de estar estudiando esto. Pero esencialmente lo que se hace, agrupar, pasar, los mappers, los worker mappers, lo que hacen es obtener toda esta lista de key values y después las agrupan y las envían agrupadas e identificadas por llave. Entonces, por ejemplo, un aspecto clave del key value es identificar que vamos, del MapReduce, perdón, es que vamos a utilizar de llave. ¿Por qué? Porque una vez que hace esa separación entre llaves y valores, se manda a otro grupo de cientos de computadoras que les vamos a llamar reducers y esos reducers lo que van a hacer es tomar segmentos de esas llaves y hacer el procedimiento de reducción o agrupación. Es decir, a este reducer que estamos marcando aquí, por ejemplo, siempre le va a tocar las llaves llamadas, por ejemplo, K1 y todas las K1, sin importar en qué mapper esté, a este reducer le van a caer todas las K1. Entonces, si se fijan, ya es una primera estrategia de simplificación y de separación de actividades en paralelo y concorrentes. Se dice que es sencillo porque generan un patrón de implementación fácil de entender. Digo, ahí en el paper original de los doctores de Google ponen este código en MapReduce, en pseudocódigo, perdón, y si se fijan, lo único que hay que hacer esencialmente y en algunos frameworks como Spark, que les voy a mostrar un poquito más adelante, esto termina siendo trivial y esencialmente de lo que se trata es de este pseudocódigo, lo que hace es contar las palabras de, imagínense, de un petabyte de información para poder sacar una nube de palabras como la que les mostré al principio. Entonces, el procedimiento Map lo que va a hacer es, para cada palabra, generar un split, una segmentación de las palabras y emitir o comunicarle al resto del software, al resto del patrón implementado, de la plataforma implementada, que la palabra encontrada suma uno. Y entonces, sin importar cuántas veces, cuántas palabras hay ahí adentro, lo único que va a hacer es segmentar texto que le tocó en una lista de palabras con un uno a la derecha en ese key value, el key va a ser la palabra y el value va a ser uno en esa primera instancia y entonces va a ser una lista enorme de la palabra convertida a un número. Y entonces el Reduce lo que va a hacer es simplemente sumar lo que le demos al lado derecho. Es tal vez esto muy simple, pero la idea es esa, la idea es que MapReduce que hizo es, vino a traer este nivel de simplicidad al problema del cómputo masivo de información en clusters de computadora. Simplemente identificando la parte Map y la parte Reduce. Muy bien. ¿Con qué herramientas podríamos, podemos enfrentar este tipo de problemas? Y como ingeniero, como desarrollador de software, uno de mis intereses es, ok, sí, chido con tu teoría, me cae que vale mil, pero ¿cómo lo implemento? O sea, ¿cómo hago ejercicios? ¿Cómo me permito desarrollar algo de software y empezar a medir hasta dónde esto me va a servir y hasta dónde no? Y entonces te topas con un software denominado Hadoop que implementa, es una implementación open source del patrón MapReduce. Esencialmente basado en un sistema de archivos, más adelante les voy a mostrar una grafiquita de la estructura de arquitectura de esto, pero bueno, necesariamente Hadoop se basa en un sistema de archivos y en toda la habilitación de este patrón MapReduce. Está ya en Apache, es un producto bastante maduro y normalmente cuando busquen Map o Big Data se van a encontrar o se van a topar con el tema de Hadoop. Pero hay otra plataforma, hay muchísimas plataformas, cabe aclarar. En mi caso yo probé otra plataforma que se llama Spark de la Universidad de Berkeley. Ellos ya incluso ya están en la incubadora de Apache, lo cual significa que está por convertirse en un proyecto de primer nivel en el open source, soportado por una asociación como Apache. Spark lo que implementa es también la esencia y la idea de MapReduce, pero con otro tipo de filosofías, dos en particular que son muy interesantes, bueno uno en particular que es el uso de la memoria RAM en clúster, lo cual hace que lo que hagas en Spark sea súper eficiente, súper rápido e incluso interactivo y entonces te puedes llevar incluso a web análisis de Big Data muy interesantes. Y bueno, en este contexto de las tecnologías y de las herramientas no quiero dejar de mencionar por ejemplo que puedes encontrar. Aquí lo que puse es, por un lado, una computadora stand alone, ahí podrías tener una computadora con mucha memoria RAM y a lo mejor con el procesador de última generación, ya incluso esa computadora cuenta con un procesador multicore, quiere decir que son varios procesadores funcionando en paralelo. Entonces, si tú quieres aprovechar la capacidad multicore de tu computadora stand alone, tienes que empezar a pensar en programación en paralelo. Por eso puse, por ejemplo, a R, a Python y a Java entre la zona verde y la zona azul, porque tú puedes programar en R, en Python y en Java sin considerar la programación en paralelo. Y no vas a estar aprovechando al 100% toda esa capacidad de paralelismo que tiene tu computadora. O también puedes utilizar R, Python y Java y considerar esa programación en paralelo y entonces sacarle el máximo jugo a tu computadora. Y también puedes, y por eso los puse aquí arriba, instalar estas plataformas. Si tú quieres como prueba, estoy de acuerdo que son pruebas todavía, mientras estén en tu computadora podrías llamarle pruebas, pero son pruebas muy realistas porque el código que escribas en un Hadoop corriendo en una computadora multicore va a ser 99% reutilizable en un clúster de computadoras. Lo mismo pasa con Spark. Entonces, del lado derecho lo que tenemos es ya un clúster de computadoras en donde también puedes usar R, Python y Java haciendo las consideraciones necesarias. Y a lo mejor si los usas directamente va a ser mucho más complicado si los usas con plataformas que te habiliten esto. Entonces, déjenme platicarles muy rápido qué es esto de Spark. A mí me tiene francamente encantado esta plataforma. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo que esto vendría a ser como una segunda generación de implementación de Big Data. Lo hace la Universidad de Berkeley. Está bastante maduro. Ya hay muchas empresas utilizando esto en producción. Pero además da como resultado la ejecución de algoritmos en paralelo y en clúster de computadoras en tiempo real, podríamos decir, en una consola interactiva. Muchos lo que han hecho es conectarle a Spark un API REST y alimentar sus aplicaciones web con esto. Y entonces tú estás en línea generando análisis que tus clientes o tus jefes o tu conciencia pueden estar leyendo en tiempo real y entonces tomando decisiones a partir de lo que recibes de Big Data. ¿Cómo está constituido esto? Esto está constituido basado en una cosa que se llama Mesos. Mesos es un software que también hizo la Universidad de Berkeley que lo que hace es gestionar toda la memoria RAM del clúster, todos los recursos del clúster. Encima de esto puedes poner el sistema de archivos de Hadoop. El sistema de archivos de Hadoop lo que se encarga es de utilizar computadoras convencionales en red y permitirte acceder a archivos que no cabrían en una sola computadora independiente. O sea, terabytes de información. Después está esta cosa que se llama Tachyon que es algo parecido a Mesos pero a nivel de memoria RAM. Y entonces aquí encima está Spark que es esta plataforma optimizada para ejecutar en memoria RAM todos los análisis. Y ya encima de Spark lo que vas a tener es Spark Streaming. Cuando en Big Data hablamos de velocidad, cuando hablamos de que tú quieres analizar streams de información a alta velocidad o que te están llegando a alta velocidad, entonces lo que tú usarías es Spark Streaming si estuvieras usando la plataforma Spark o Storm si estuvieras utilizando la plataforma pura de Hadoop. Si lo que quieres hacer es análisis de redes, entonces utilizarías GraphX. Lo que te permite es como una implementación de una cosa que se llama Bagel, si no me equivoco es el nombre de la implementación de Google. Después, si lo que vas a hacer es clasificación, el ejemplo que les voy a presentar más adelante es una clasificación de K-medias. Entonces esto se encuentra por ejemplo aquí, es un módulo de Machine Learning pero implementado en una plataforma en un cluster de computadoras. Este está muy bonito, también hice un ejemplo, se llama Shark. Shark es el equivalente a Hype de Hadoop pero sobre Spark y esencialmente es cómo construyes queries SQL sobre un archivo gigantesco a altas velocidades. Y por último, Blink es un módulo de Spark súper interesante. ¿Qué pasaría si tú tienes un archivo que ni siquiera con Xpack pudieras consultar lo suficientemente rápido? Bueno, pues utilizas una variante del SQL que incluye capacidades estadísticas de muestreo. Entonces le das algo así como select average from tal tabla, where tal cosa y al final le dices lo que alcances en dos segundos. O sea, Blink hace un muestreo con el recurso que le diste que en este caso fuera una restricción de tiempo y a partir de ahí hace un average de los datos basado en un muestreo. Muy bien. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es una aplicación, un par de aplicaciones, una que sí está en producción ya y otra que está sirviendo como laboratorio, que me está sirviendo a mí como laboratorio personal para entender los alcances de estas plataformas. Por un lado tenemos, llamé ciencia de datos en acción. Ahorita no estrictamente sería una aplicación de Big Data, pero sí ya empezamos con una aplicación de ciencia de datos. ¿Qué es? Bueno, al final de cuentas esto es un estratificador que lo que hace, como lo pueden ver en la imagen, es clasificar, estratificar elementos de un conjunto de elementos estadísticos, de valores y clasificamos. En esta gráfica de abajo se puede ver muy claramente cómo hace, el algoritmo lo que hace es una organización de los elementos y nos identifica. Por ejemplo, esta es una estratificación de porcentaje de personas que tienen internet en el municipio, porcentaje de personas que tienen teléfono y porcentaje de personas que tienen PC. Entonces, a nivel nacional, todos los municipios tienen un valor para cada una de estas cosas y entonces la gráfica de aquí abajo, por ejemplo, es el resultado de una estratificación mostrada en una aplicación web en línea. El usuario seleccionó en ese momento todos los parámetros que quería estratificar y en ese momento se genera el análisis y se le muestra de manera visual. En ese despliegue visual las personas pueden ver cómo hay municipios con carencias de estos servicios y de estos servicios, ¿cómo se llama los servicios? Y incluso se pueden ver incluso cómo están estratificados. Acá arriba tenemos a Benito Juárez en el Distrito Federal como uno de los municipios que más acceso tiene a estas cosas. Bueno, y así podríamos analizar cada una de estas cosas. Y el mapa lo que hace es pintar de colores como para ver cómo está México en esas características. ¿Qué tecnologías estuvieron involucradas? Bueno, ¿cómo está construido este stack de tecnologías para este primer ejercicio de Data Science? Bueno, en el fondo y como backend está R haciendo el análisis estadístico. Es el que habilita la inteligencia estadística. R, aquí, este proyecto fue resultado de una colaboración entre matemáticos, estadísticos, desarrolladores de software, diseñadores gráficos. Y si se fijan, lo que hace R es aportar todo el cálculo como tal. Después hay un mapa web, que es un API REST, que genera toda la información en JSON. Es decir, el usuario interactúa con la aplicación y la aplicación se comunica con R, le solicita que haga o que ejecute ciertos cálculos y entonces R responde y se convierte en JSON. Entonces lo recibe el navegador web. Y el navegador web utiliza HTML. Nosotros para poder recibir los datos utilizamos HTML, JavaScript, CSS3 e incluso una librería que les recomiendo que se llama Twitter Woodstrap, que lo que hace es que se adapte el layout de la aplicación en los diferentes dispositivos. Después encima tenemos una librería que facilita la incorporación del patrón MVC en aplicaciones web de una sola página que vamos a llamar Angular. No la vamos a llamar, la llamó así Google. Angular es una librería en JavaScript que simplifica muchísimo. Se las recomiendo mucho en aplicaciones de JavaScript y encima una librería para la generación de visualizaciones vectoriales denominada D3JS. Entonces si se fijan, este es un stack de tecnologías que está, por un lado, haciendo análisis estadístico puro, por decirlo de alguna manera, pero incrustado o coordinado con un conjunto de tecnologías. Nos están ayudando a que el usuario tenga cierta interactividad y que incluso el usuario pueda generar valor o conocimiento para sí mismo en función de los criterios que él decida combinar a la hora de solicitar la creación de ese análisis en línea. Ahora, como les dije, eso no es Big Data. Se parece más al siguiente ejemplo, porque ahí ya se utilizan tecnologías más avanzadas. R no lo utilicé en la versión anterior, no se utilizó R, perdón, no se utilizó R para hacer cálculos en paralelo. La verdad es que es un solo servidor y ese se encarga de dar servicio a toda la aplicación. El siguiente, ¿cómo aplicamos todo lo que hemos estado platicando de Big Data ya en un laboratorio y generamos un análisis más interesante? A ver, esta gráfica que están viendo aquí es una estratificación, pero a nivel de manzana. México tiene más de un millón doscientos manzanas. ¿Y ya podríamos decir que es Big Data? Sí, sí ya podríamos decir que es Big Data por las tecnologías que se están utilizando y por la forma en cómo se resolvió el problema. Por supuesto que hay manera de resolver el problema sin llamarlo Big Data, pero la forma en cómo se resolvió me permite decir que esto es Big Data. Entonces, si se fijan, aquí no se hizo una estratificación a un nivel de desagregación alto. Al contrario, el nivel de desagregación de la información es muy bajo. Entonces, podemos ver combina los puntos rojos y puntos verdes en todo el país. Los puntos rojos significan bajo acceso a internet, PC, celular, y los puntos verdes significan alto acceso. Pero tenemos rojos y verdes por todos lados. Obviamente hay una gran carencia de estos servicios en casi todo nuestro país en promedio. Y entonces eso se ve reflejado ahí. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Qué tecnologías se utilizaron para poder llegar a este ejercicio? Y que con mucho gusto, si a alguien le interesa, puedo compartir incluso el código. Digo, aquí en las siguientes láminas les voy a mostrar algo más de código porque resulta sorprendentemente fácil e interesante. De entrada es un archivo CSV, archivo de valores separados por comas. Este archivo CSV tiene más de 1.2 millones de registros, uno por cada manzana del país. Incluso el archivo tiene una coordenada geográfica para cada manzana del país, un centroide. Toda esta información está disponible en internet en el sitio del Inegi. Cualquiera podría realizar o repetir este ejercicio. Después, y es una cosa de la que no he hablado y que va a ser muy interesante, va a ser muy interesante que le den un seguimiento. El lenguaje se llama Scala. Scala es uno de los primeros lenguajes nacidos en esta época multicore que de entrada considera el asunto del procesamiento paralelo, dado que es un lenguaje funcional fundamentalmente. Entonces, se los recomiendo mucho. Esto está hecho en Scala. Después está Spark. Spark es como tal la plataforma open source de cómputo en clúster con la que se hizo. Aunque se instaló en una sola máquina, como es un pequeño laboratorio, ya funciona 100% en un clúster. Es decir, los cuatro procesadores que tiene mi máquina son usados al 100% por Spark y me permiten ver el impacto que tiene una plataforma de este tipo de máquinas. Además, es muy fácil de instalar. Encima de Spark está la librería de Machine Learning. Ahí dentro está el algoritmo que utilicé, que se llama Kmedias. Después tenemos Shark, que es SQL sobre Spark. Una vez que tenemos los resultados, había que hacer, y ahorita se los muestro, unos resúmenes de los promedios por clúster como para ver en dónde estaba cada cosa. Y, por último, la cosa no big data de este ejercicio se llama Quantum GIS. Quantum GIS es un sistema de información geográfica open source. Se los recomiendo mucho. Si no me equivoco, está hecho en Python. Lo que hice en Quantum GIS fue simplemente hacer una interpolación para que pintara de colores. O sea, imagínense cómo pintas un millón doscientos de puntos, cada uno clasificado en uno de los estratos, pues necesitas hacer una traducción visual. En realidad, lo que yo les mostré, el mapa anterior, es una traducción visual del resultado de la estratificación que hice con Quantum GIS. Y Quantum GIS se tardó una hora, un poquito más de una hora en hacer el mapa. O sea, mientras que el ejercicio de análisis de datos se tardó unos pocos segundos, el ejercicio de generación de la interpolación visual con una herramienta no big data se tardó más de una hora. Hay una herramienta que también está hecha, curiosamente, en escala y con este framework denominado ACA, que se llama Geotreli. Y creo que si eventualmente esto llega un día a acercarse a producción y a ser interactivo, en lugar de Quantum GIS tendríamos que usar esta cosa llamada Geotreli para generar la interpolación en un par de segundos. A ver, un poco de código. Porque me parece fascinante, una de las cosas que me parece fascinante de Spark es la simplicidad. No es pseudocódigo, esto ya es código ejecutable, es 99% lo que utilicé para que esto saliera. Y para 1.200.000 de manzanas, un ejercicio de K-media se tardó 8 segundos. Eso me parece increíble, porque ahí es en donde yo empecé a percibir, bueno, esto sí, esto me está contribuyendo de alguna manera a las cosas que yo hacía siempre. O sea, con R esto seguramente se iba a tardar, no sé, 24 horas o una cosa de estas. Entonces, si se fijan, lo único que haces es cargar el archivo de texto, que es un archivo CSV, a una variable. Aquí ya empieza la magia. No parece demasiado. Ese SC te lo crea el contexto de Spark. Y ese contexto de Spark ya está conectado a todo el clúster de computadoras. Y aquí, en lugar de que sea un archivo raíz, un archivo en tu computadora, puede ser un archivo en un Hadoop File System, por supuesto. Y entonces ya no estás utilizando nada más un archivo en tu computadora, sino en un clúster mucho más grande. Pero aquí la magia está en estas dos palabritas, que son el clúster de, ya estás usando el clúster de Spark. Después haces el ejercicio map, que esencialmente aquí no puse el código de la función. Lo único que hace es hacer un split del archivo por comas y extraer las columnas que me interesan. Porque son 168, 170 variables del censo y no estamos haciendo la estratificación por las 170 variables. A mí en particular me interesaron tres variables o cuatro. Y entonces en esta función de extracción hago esa, obtengo esa información. Y entonces me queda un rectángulo mucho más pequeñito. El subconjunto es ese rectángulo más pequeñito. Y después, aquí me equivoqué, aquí debería decir subconjunto.cache. Pero bueno, ¿se entiende? Lo que estamos haciendo es decirle al clúster de computadoras, no lo descargues, no lo bajes a disco. Aguántame tantito porque voy a iterar sobre la información que está ahí y entonces deja la memoria RAM. Y lo que hace es, con estrategias de multiprocesamiento y paralelismo, el pedacito de cada uno de los workers se queda en memoria RAM con la información que vamos a trabajar. Eso es lo que lo hace muy eficiente. Después, utilizamos la librería MLib del proyecto MLBase. Entonces, lo que tenemos aquí es que generamos una función de entrenamiento, un modelo de entrenamiento con K-medias, con 1.200.000 de manzanas con solamente tres columnas. Queremos cinco estratos y que busque diez veces. Aquí le podemos cambiar el número. Todo esto es configurable. Por último, y ya esto se escala, lo que hacemos es generar un archivo de salida. Y aquí está out, es un archivo de salida, ccb, y ahí vivimos. Bueno, todo esto se tardó más o menos ocho segundos. Y a partir de ahí, es que yo dije, esto me está aportando algo nuevo. Bueno, me genera el archivo gigante, y entonces a partir de ese archivo gigante de salida donde me dice el extracto 1 es este, el extracto 2 es aquello, hago uso de Shark, que es lo mismo que Hype, pero sobre Spark, sobre esta plataforma Big Data basada en memoria llamada Spark. Y esto es un código de Shark. Yo creo que todos entendemos esto. Es una agrupación por estrato, el cálculo, el promedio de cada una de las variables por estrato, además del conteo. Entonces, el resultado final son estas poquitas zonas, ¿no? Al final de cuentas, miren, este es el número total de manzanas que... Este es el número total de manzanas en las que estuvimos trabajando, y aquí cada una de las manzanas que cayeron en los estratos, y los promedios por variable. Entonces, después de esto, ya podríamos completar nuestra gráfica de alguna manera. Digo, esto es algo hecho para esta presentación, un poco para mostrar qué es lo que se podía hacer. Pero si se fijan, yo aquí lo que hice fue decir, bueno, como que ahí son más bien tres estratos, ¿no? El estrato de arriba son todas aquellas manzanas a nivel nacional con alto grado de acceso a, por ejemplo, automóvil, PC, celular o internet. Fíjense, este es el 70%. Entonces, quiere decir que las personas que habitan, que los hogares que están en estas manzanas, el 70% de esos hogares tiene acceso a internet. Son los puntitos verdes. Y los puntitos rojos, hay cerca del 0% de los hogares en esos puntitos rojos, no tienen internet. O sea, el 0% de las personas, o muy cerca del 0% tienen internet. Entonces, esto nos puede servir un poco. Obviamente, los colores los asigné de tal forma que pudiéramos leer de alguna manera el mapa de una mejor manera. Es decir, el verde significa implícitamente a estivo y el rojo que es negativo. Y el amarillo pues que está en un punto intermedio. Este es un ejercicio muy rápido. La idea es mostrarles cómo utilizamos esa plataforma llamada Spark para hacer análisis en un ambiente paralizado. Muy bien. Ya me faltó poco tiempo, entonces voy a ir cerrando. Algo que me impacta mucho del tema de Big Data es que no puede haber un experto de Big Data o el experto de Big Data. Más bien, implícitamente, el tema de Big Data está relacionado con la conformación de equipos multidisciplinarios. Eso es de a fuerzas. En donde lo que yo visualizo como partes o como miembros de este equipo multidisciplinario de Big Data es que debe haber científicos de datos como tal, estos expertos que integran las soluciones de Big Data. O sea, ellos tienen que entrar y conocer perfectamente cómo es el patrón MapReduce, pero también qué es Machine Learning, qué es Estadística, qué es Spark o Hadoop, la plataforma que estén utilizando, también R. Son integradores, son personas que tienen una visión de amplio rango y que van a poder orquestar o liderar un equipo con el resto de los participantes. Tiene que haber estadísticos, desde mi punto de vista, estadísticos o matemáticos, que puedan hacer un modelado estadístico del asunto. Tienen que participar. No, no, esto no se puede hacer. El gran riesgo sería, ah, ya bajé la herramienta, ya la descargué y voy a empezar a inventar código para que entre cosas. No, no, no es así. Necesito del conocimiento profundo y detallado de la estadística para coordinar en este equipo multidisciplinario la visión estadística para que las cosas que salgamos sean decentes, valiosas y no nos lleven a tomar decisiones disque bien informadas, pero al final de cuentas muy mal hechas y que nos pueden llevar a cosas equivocadas, ¿verdad? Desarrolladores de software, desarrolladores de software, inicialmente ellos son los que al final de cuentas van a construir la aplicación que quiera comunicar. Después, diseñadores gráficos. A mí me parece fundamental la existencia en cualquier equipo de desarrollo de software de personas con conciencia gráfica, con personas capaces de entender cómo se comunica la información. Si quieren, llámenle arquitectos de información, diseñadores gráficos. Bueno, al final de cuentas es ese feeling de cómo comunicar los resultados. Y bueno, a algunos que se nos pueden olvidar, pero espero que no se nos olviden mucho, son los administradores de sistemas. Sin ellos esto no funcionaría, esto sería simplemente fantasías. Los administradores de sistemas son las personas en que hacer que la arquitectura computuncione, que la infraestructura de hardware esté habilitada, las redes, los clústeres, mucho conocimiento de Linux. Por último, la tarea. ¿Quieren entrarle al tema de Big Data? Entonces lo que tienen que hacer es leer mínimo todos estos libros, como para tener una idea de qué se trata todo esto. Hay aquí libros interesantes, como por ejemplo este de DataSmart. Me parece que no ha salido, o acaba de salir esta semana. Pero es muy interesante porque es los conceptos de análisis de datos y de Machine Learning, que es uno de los bloques de análisis más fuertes, pero con Excel. Entonces esto nos va dando una percepción, un feeling de qué es hacer análisis de datos, pero con herramientas seguramente ya están instaladas en nuestra computadora. Este de Machine Learning in Action también se los recomiendo mucho porque lo que hace es identifica los algoritmos de análisis de datos que usamos en Big Data, los más usados, y te los explica con Python, si no me equivoco. Estos dos, estos dos, bueno, yo estoy encantado con Scala, aunque es algo frustrante para los que estamos acostumbrados a programar en lenguajes procedurales o del tipo como C Sharp, Java, Python, etc. Pero vale mucho la pena porque te encuentras cosas como ACA. O sea, es un framework hecho con Scala que cualquier implementación de Big Data que se basa en Scala va a usar ACA. Lo que hace es implementar concurrencia basada en actores y lo que nos permite es manejar de manera muy natural y simple problemas de distribución del cómputo en redes y en paralelas. Casandra es una de las bases de datos yo creo que más utilizadas en producción para sistemas transaccionales que están conectados a la web y que necesitas una base de datos que reciba información y que la información que vas a recibir va a ser tan grande que vas a tener que eventualmente escalar de manera inmediata. Bueno, Scala de Casandra es una base de datos no SQL basada en columnas totalmente adaptable para plataformas Big Data porque de manera natural escala horizontalmente. Es algo muy sencillo y muy valioso para este tipo de problemas. Bueno, base de datos no SQL. Estos dos de verdad son hasta gratuitos. Son gratuitos porque el autor de este libro los publicó gratuitamente y además venden las versiones impresas en Amazon. Es estadística para programadores y estadística bayesiana para programadores. Estos están geniales porque entonces es una mezcla muy padre de conocimiento. El patrón MapReduce hay que conocerlo a profundidad. También hay que conocer Hadoop. Por último, aspectos de visualización de datos. T3 es una plataforma preciosa para generar visualizaciones interactivas para web. Es un framework de JavaScript que les recomiendo mucho. Hay que saber Hadoop. Y por último, yo les recomiendo Spark. Es una plataforma de Big Data muy interesante. Y bueno, creo que estamos a tiempo para iniciar el tema de preguntas y respuestas. Perfecto, Abel. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Abel, voy a iniciar el chat privado contigo para hacerte llegar por ahí las preguntas. De acuerdo. ¿Lo tenemos? Vamos con la primera pregunta. José Antonio Barroso Hurtado pregunta en pocas palabras ¿qué es Big Data y qué diferencia tiene con Business Intelligence? Ok, en pocas palabras Big Data son técnicas, estadísticas y tecnológicas para el análisis de grandes cantidades de información fundamentalmente todo esto en clúster de computadoras. O sea, aquí la palabra clave son análisis en clústeres de computadoras. ¿Qué tipo de análisis? Análisis exactamente iguales a los de Business Intelligence. La única diferencia es que en Business Intelligence típicamente necesitas que la información esté estructurada en un Data Warehouse, estructurada en datos relacionales y contenida en un clúster muy estructurado y en Business Intelligence perdón, y en Big Data los clústeres de computadoras pueden contener información no estructurada. Archivos directos de un blog o directos de un stream de Twitter o de un crawling o una búsqueda en Internet. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta pero si quieres pasamos con la siguiente. Ok, perfecto, te mando la siguiente pregunta. Bien, Enrique Gardiño, ¿cómo se combina la minería de datos con el Big Data y con las otras formas de tratar los datos? Bien, al principio te puse una laminita en la que intentaba esta, en la que intentaba comentar el asunto. El tema es más o menos igual a la pregunta anterior. La minería de datos es uno de los insumos de la ciencia de datos para poder contestar preguntas sobre volúmenes enormes de informe en clúster de computadoras. La minería de datos sigue utilizando solo que por ejemplo algunos de los algoritmos que utilizamos en minería de datos no corren en paralelo y entonces hay que hacer una reimplementación de los algoritmos de minería de datos para correr en paralelo o en clúster de computadoras. La siguiente por favor. Ok. Maite Sánchez necesito saber programar en R para usar Spark no no ah que buena pregunta no Spark lo que necesita saber programar en Spark es escala mi recomendación es que sea para escala pero tengo que decirles la verdad Spark también soporta Java y también soporta Python entonces si tú sabes Python Java o escala tú puedes utilizar Spark el conector con R ya se está haciendo yo espero porque la verdad es que hay mucho conocimiento y mucha sabiduría estadística implementada en R se está implementando el conector ya entonces muy próximamente va a haber esa conexión a R pero no necesitas saber R para poder utilizar Spark la siguiente por favor Omar Jiménez algún programa que recomiendes para quien quiera iniciarse en Big Data ay que padre pues yo la verdad es que no soy quien para recomendar programas académicos porque yo creo que todas las universidades Big Data Big Data está causando sensaciones un boom hay un bus ahí increíble de información alrededor de Big Data los que yo identifico si no me equivoco el ITAM tiene una que se llama ciencia de datos en donde todo esto que les digo lo ven ven desde el MapReduce hasta Computing Paralelo etcétera junto con toda la parte de formalismo estadístico por el otro lado creo que el CIMAT está preparando algo también hay la Universidad de Berkeley tiene una maestría en línea sobre Data Science entonces ese también podría ser un asunto interesante para quien esté buscando la forma académica al respecto en esencia lo que necesitamos los programadores saber es estadística yo creo que necesita saber estadística para poder entrar en el tema de Big Data con una conciencia más amplia solamente saber programar si no hay que entrarle al tema de la estadística la siguiente por favor Javier Gopar a partir de cuántos gigabytes de información se considera Big Data es factible usar o es factible usar Big Data esta también es una buena pregunta porque no tiene que ver con el tamaño de la memoria tiene o con el si no tiene que ver con el tamaño de la memoria tiene que ver con el uso de cómputo paralelo es decir si tú vas a procesar un archivo de un giga pero lo vas a procesar en un clúster de 10 computadoras en una plataforma Spark o una plataforma Hadoop eso es Big Data el tema es que los gigabytes no son una para llamarte Big Data la restricción no son los gigabytes vienes al revés diseñamos estas estrategias de cómputo en paralelo nosotros no verdad la humanidad y todos los involucrados diseñaron diseñaron las soluciones Big Data para poder enfrentar sus problemas con volúmenes de petabytes terabytes o eventualmente exabytes el problema de ponerle un numerito a Big Data es que mañana un petabyte lo vamos a traer en una memoria USB y ya eso no va a ser Big Data pero las técnicas y las estrategias de cómputo van a seguir siendo válidas y también se aplica hacia atrás las técnicas y estrategias de cómputo se pueden aplicar a volúmenes de información pequeños y puedes sacarle mucho provecho ¿por qué? porque estás utilizando paralelismo y en esta era multicore eso es muy porque vas a aprovechar de mejor manera los cores de tu computadora la siguiente por favor Eder Valente ¿en cuánto tiempo se puede realizar un modelado de Big Data? yo creo que ahí ¿en cuánto tiempo se hace un modelado de Big Data? bueno más bien deberías acercarte a un estadístico de tu confianza y preguntarle en cuánto tiempo se puede modelar un problema de la vida real en términos estadísticos al final de cuentas el estadístico es el más indicado para enfrentar temas de aprendizaje máquina lo que se llama machine learning o tu minero de datos al final de cuentas necesitas es un modelador matemático o estadístico y el tiempo depende del problema ¿no? entonces no hay un tiempo más bien depende del problema si lo que vas a hacer lo hicieron todo el mundo lo tienen publicado en un paper pues hasta en un par de semanas tú ya tendrías un resultado pero si es un problema original tiene que ver con algo que nadie ha estudiado y ni siquiera los modelos estadísticos existen pues te puedes tardar 5 años y hacer tu tesis legal de eso la siguiente por favor Oscar Alberto Garpez Big Data significa el fin para los sistemas gestores de bases de datos como Postgres Oracle etc excelente pregunta tengo que responder que no aunque la verdad no lo sé a ver ¿por qué? porque efectivamente Postgres Oracle etc los manejadores de bases de datos tradicionales sirven mira ahí está la respuesta los manejadores de bases de datos tradicionales sirven para resolver problemas específicos cuando por ejemplo la transaccionalidad es fundamental cuando tú no quieres perder una transacción cuando cuando te interesa que los datos estén bien estructurados y no pierdan ese estructurado y no quieres perder ni un solo registro y ni una sola transacción y en cambio los manejadores de bases de datos de Big Data se denominan NoSQL los manejadores NoSQL no se comprometen a guardarte todo y es probable que hasta pierdan información o se tarden en ser consistentes mientras que Oracle, Postgres, MySQL su finalidad es ser altamente consistentes para Cassandra HBase Mongo esa no es su finalidad entonces yo no pondría aplicaciones de misión crítica en manejadores de bases de datos NoSQL y en cambio si sería viable poner cuestiones de misión crítica en manejadores de datos relacionales entonces si te fijas más bien tiene diferentes realidades La siguiente por favor si tenemos tiempo Ok Abel ya se nos terminó el tiempo sin embargo todos aquellos que eran con dudas pendientes ahorita se está proyectando los datos de Abel lo pueden contactar por esa vía y bueno ya estarían teniendo comunicación directa con él Abel te agradecemos mucho por la presentación y por la información que nos presentaste Muchas gracias y también les agradecemos a todos los participantes de su atención y la participación en esta sesión los y la participación de su atención